El ministerio ahora está, lógicamente, ya prácticamente focalizado hacia el próximo 8 de marzo, como lo está la sociedad civil, comenzando sus asambleas y el movimiento feminista. Este 8 de marzo debería ser aquel en el que aquellos lemas que obedecían a situaciones tan duras y que están en la mente de todas, como el solo sí es sí o el no es abuso, es violación, fuera ley. Y ya estuviera aprobada o en el BOE o culminando la tramitación de esta Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que será tan buena noticia para muchas mujeres y que dejará a España en mucho mejor lugar, cumpliendo las previsiones del Convenio de Estambul y las recomendaciones del grebio y, además, satisfacción de una deuda histórica con las mujeres que quedaron fuera del marco de la Ley Orgánica 1-2004 de la violencia de género limitada a la pareja o despareja. Será ley el 8 de marzo o en fechas cercanas si el Consejo General del Poder Judicial no obstaculiza el informe que se envió el 14 de octubre y aún está pendiente. Como saben, el Consejo Fiscal sí envió su propio informe antes de Navidad. No fue ni mucho menos un informe crítico, sino en la línea con la defensa de derechos que corresponde orgánicamente al Ministerio Fiscal. El derecho de las personas más vulnerables, de las víctimas y de la infancia, con algunas pequeñas precisiones y recomendaciones respecto del consentimiento, fue un informe que acogimos con satisfacción, ya que era fundamentalmente positivo, aunque tenemos la comunicación sobre el informe, no el informe en sí. No.